...envenenada que le dieron a los todos, a los otros, porque ahora Leonel ya no quiere, yo tengo aquí la sentencia, él no quiere estar en el PLD, él sabe que ya lo van a expulsar, por eso él dice que van a llevar esa lucha en las declaraciones de hoy hasta el final y ahí en el final se van a detener, para ver de qué manera puede hacer el mayor daño posible para que el PLD pierda, porque él ya tiene la tercera vía abierta. Ya los signos lo manifestó quien dije, junto, se me olvidó mencionar en ese Junto Podemos, que son el cerebro maquiavélico detrás, la fuerza nacional progresista de Vincho Castillo y de sus hijos, que es lo que ha fungido como voceros y que son los que le han inculcado este endiosamiento a Leonel Fernández, que entiende que a él le arrebataron su herencia la presidencia de la república y que quería, bajo esa herencia, que no lo digo yo, lo dijo hoy Juan Temisto Clermontaz, que él entendía que tenía una herencia y que se la robaron, y él no entiende que había pasado su tiempo y su ciclo dentro del PLD y que había que darle apertura a otras fuerzas. Y eso lo publica él, usted lo puede buscar en acento.com, el diario digital, y ya ustedes sabrán que Reynaldo Párez Pérez va a asumir la presidencia de él y que va a ser sustituido, y que él está tratando de hacerle el mayor daño posible. Ya todos los puntos que él pidió, 5, 6 o 7, lo complacieron en todo. Hoy las universidades que dijeron que no habían dado el informe, fueron a la Junta y dieron el informe junto con el presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaño, encabezada por el rector magnífico de la Universidad Pontificia Católica Madre y Maestra Pucamayma, el doctor Freddy. El doctor Freddy, junto con el director de Litla, de APEC, las universidades que él mismo, Leonel, eligió, dijeron en el informe que el sistema automatizado, empleado en las primarias, el estudio que habían arrojado de que era el mejor sistema, el más moderno y el más perfecto para manejar las primarias abiertas del PLD. Y ya le hicieron el conteo, lo complacieron, y por el contrario, en el conteo final, le redujeron unos 500 y pico de votos a Gonzalo y hay una especie de mil y algo de ambos. Confirmando, después del conteo manual, después que determinaron que no hubo ningún cambio en el software, que el algoritmo fue algo mental, una palabrita que lo pusieron a él para decir, para ver de qué manera, por eso, ya no nos interesa el conteo, porque lo que queremos es una auditoría internacional y todo eso, y párate, dilatando. Si yo fuese el PLD, tomara las medidas de lugar porque él quiere dañarlo, hundirlo, como han hecho los líderes mesiánicos de otros partidos, que le ha valido el estadio de división y la derrota postelectoral. Entonces se cumple ahí un refrán, para yo entrar en la lectura de la sentencia, que el deseo de la ambición lo mató a los dos. ¿Y cómo yo le expreso? Muy sencillo. Aquel que no se quería del poder y que quería quedarse, y el que estaba afuera y quería volver, los dos volverán, pero fuera del poder en la oposición. Porque vi hoy que los diputados, los neulistas, bueno, vamos a ver si cuando él se vaya, esos que están absteniéndose de votar en toda la decisión del Congreso, se van con él. Porque la ley de partidos y la ley electoral los obliga a dejar su diputación, su posición en el Congreso, a la disposición del partido. No se lo pueden llevar. Se van pelados. Y ustedes verán lo que estoy diciendo. Que todos esos ambiciosos y de voces agoreras, la mayoría se quedará enganchado ahí. Y que se va a llevar la mitad. No se va a llevar la mitad. El 10% de los amigos que él tiene se lo va a llevar. Y ya los signos lo establecieron. ¿Por qué yo digo los signos? Miren lo que dice en su cuenta, en su cuenta de Twitter, José Francisco Peñaguaba. Que de los voceros, que esta gente son políticos por Twitter y desde su casa, y creen que así van a ganar de manera cómoda. Miren, eso es el Twitter de él de hoy. Para que ustedes vean. Solo esto. Y ya usted sabe ahí, que el PLD tiene que tomar sus medidas. Se abren las ventanas de esperanza. El pueblo despertará y construirá nuevos espacios democráticos en procura de garantizar los valores ciudadanos. Veamos esto como un desafío en la cual la fuerza del pueblo, yo le dije a ustedes que era un eslogan para irse para otra entidad política, ganará como decía Butch Chanel, no se vayan porque esto se pone bueno. Puede venir aquí. Y dije al inicio que Leonel Fernández ganó perdiendo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!